La música Y a seguir cosechando éxitos Gracias a Fuego Records Producciones Solo tú puedes quererme Solo tú puedes amarme Por más que pase en los años Nunca podré olvidarte Nunca podré olvidarte Solo tú eres mi vida Solo tú eres mi amor, amor En las buenas, en las malas Siempre yo estaré contigo Siempre yo estaré contigo En la vida no todo es color de rosa Se gana, pero también se pierde Salud amigos, salud Contigo hasta el final, paisanita linda Ancachina bonita Ahora Goza, goza con el cariño De la villi huya El chinito juvenil del requinto Y latidos del Perú Solo tú puedes quererme Solo tú puedes quererme Solo tú puedes amarme Por más que pase en los años Nunca podré olvidarte Nunca podré olvidarte Solo tú eres mi vida Solo tú eres mi vida Solo tú eres mi amor, amor En las buenas, en las malas Siempre yo estaré contigo Siempre yo estaré contigo Te llevaré, te llevaré Te llevaré, te llevaré Dentro de mi pecho Te llevaré Tú vivirás, tú vivirás En mis pensamientos Siempre estarás Te llevaré, te llevaré Dentro de mi pecho Te llevaré Tú vivirás, tú vivirás En mis pensamientos Siempre estarás De día y de noche, siempre estarás en mi corazón flaquita Escucha, escucha, ahora con más alegría Bailamos, bailamos y nos vamos al norte del Perú Cajamarca, Guamachuco la Libertad Otusco Trujillo Así bailamos, así gozamos Con el chinito juvenil del requinto David Iuya Y nos vamos a Matacoto Yungay Salud para mi amigo Natividad Salud amigo, salud Esa vueltecita Gisela Pinedo Arriba guaraz toda la vida Con mucho cariño y amor Para ti madrecita Azucena Timoteo Siempre en mi corazón Toda la vida Brindamos, brindamos, gozamos, gozamos Así, 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 así Sigue triunfando Con el respaldo y la garantía De Fuego Récord Producciones De Fuego Réngales CC por Antarctica Films Argentina